¡Vamos! 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 Yo te voy a dejar como todos los años, y la calle no es buena, te voy a dejar, te voy a dejar. Vamos a la calle, tenemos la joven. Vamos a la calle, no podemos perder, yo te voy a dejar como todos los años. Yo te voy a dejar como todos los años, y la calle no es buena, te voy a dejar. Vamos a la calle, tenemos la joven. La calle, la calle, la calle, la calle, que vivimos a ver, que llevamos en el corazón, que queremos ver tanto. La calle, la calle, la calle, la calle, que vivimos a ver, que llevamos en el corazón, que queremos ver tanto. La calle, la calle, la calle, la calle, que vivimos a ver, que llevamos en el corazón. La calle, la calle, la calle, la calle, que vivimos a ver, que llevamos en el corazón. La calle, 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 que vivimos a ver, que llevamos en el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!